Hice algo espectacular, una pasta frita, sí, como si fuera la masa de pasta de fideos frita hecha pizza, señores, algo increíble y sin carne. Y no hablo más porque quiero arrancar ya mismo, te quiero enseñar cómo se hace esto. No lo puedo creer, no lo puedo creer. Creerlo Calabresa porque está buenísimo, me gusta, cala esto. Es increíble, es muy rico, es un show de pizzas pero hechas con masa de pasta. Y para eso voy a arrancar haciendo una masa de pasta al huevo. Dele. Con esta masa de pasta al huevo voy a arrancar con, por un lado, huevos, hay varias técnicas de hacer pasta, ¿sí? Voy a arrancar con una donde voy a integrar todos los líquidos y después le empiezo a agregar los secos, o sea, la harina 4-0. Perfecto. Está bien, entonces tengo 3 huevos por un lado y por otro lado tengo puré de espinaca porque voy a hacer esta masa de pasta con sabor a espinaca. Me encanta, me encanta. Sabor a espinaca, lo que tengo que hacer es reemplazar entonces, por lo menos con 50 gramos de este puré de espinaca, puré de espinaca que lo logré procesando espinaca, licuando espinaca con un poquito de agua. Nada más. Contento, Popeye, entonces. No, 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 súper, pero feliz, feliz. 50 gramos por cada huevo, ¿está bien? Entonces acá tengo 500 de harina, le voy a poner un huevito cada 100. Más o menos, sí. ¿Está bien? ¿Qué pasa? No, 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 estaba haciendo el cálculo en el aire, pero si usted lo dice está bien. A ver. 3 huevos enteros. 3 huevos enteros. 150 centímetros cúbicos de un puré de espinaca. Aproximadamente. Y después medio kilito de harina. Medio kilito de harina, obviamente le voy a poner, le paso esto, sacame esto, por favor. Entonces, arrancamos por los líquidos, ¿por qué? Porque dije, te voy a enseñar a hacer un, ya que te enseñé a hacer una buena pizza con masa de pasta frita, te voy a enseñar a hacer también una masita de pasta con espinaca. Bien verde, bien rica. Bien verde, bien rica, ¿por qué? Porque procesamos la espinaca con, perdón, sin cocción. Bien. ¿Está bien? Entonces, muy bien. Ah, usted también le pone a la pasta. A mí me gusta un poquitito de aceite de oliva. Para hacer los fideos, porque le da un poquito más de elasticidad. Yo creo que hay que poner el aceite de oliva, si no, o por ahí le podés poner un canola, si querés. Pero, a veces te dijera, yo no le pongas porque no le va a transferir ningún sabor. Tengo los líquidos, tengo el sabor, tengo el sabor acá, acá lo tengo. Bien, harina 4-0, empiezo a agregar. Bien, perfecto. Yo sé que voy a usar prácticamente todo. Tengo medio kilito acá, no, Marquitos, está pesado, perfecto. ¿Ahí hay medio kilo? Sí, pero por las dudas, arranco despacito. Cucharita, ahí está, perfecto. Y lo empiezo a integrar. Se va a empezar a integrar y voy a empezar a hacer esta masa, rica, masa de pasta, plato sin carne, masa de pasta frita hecha pizza. Mira, estupendo. Se ve buenísimo. Mirá lo que me gusta. Esto para un fin de semana, para un cumpleaños, es espectacular. Y la hicimos rectangular, tipo así con canchera, ¿no? Que la fuimos cortando. Tipo alfombras mágicas. Claro, porque si no, te la hago redonda y te la saco en las triangulares y no te digo nada. Y te hago una pizza estupenda, pero con masa de pasta. Bueno, entonces, una vez que empiezo a integrar, sí que sé que no le puse agua. Podía, podía ponarle agua, sí, porque lo tengo de al lado, pero no la puse. No, no. Voy a trabajar entonces con este cornet. Gracias, Juanito. Pizza conmigo, pizza conmigo. Gracias, Juanito. ¿De qué querés, Juanito? Mirá, a ver, hay champiñones, cebollitas curadas, cebollitas cocidas con un poquito de salsa de tomate y queso. Tengo de tomate confitado, pero con masa de espinaca, con masa común, con huevo y tomate, con roquefort, con aceitunas negras para vos, Mariano. La de masa de espinaca con tomate confitado. Ahí está, Juanita, venga, sal, una porción. Bien, muy bien, muy bien. Muy bien, por favor, ¿eh? Probala, ¿eh? Probala que queda rico. La masa, obviamente, la dejamos gruesita, ¿eh? Sí, 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 sí. Está buenísimo. Ahí está. Una vez que lo integro acá, me voy acá directamente. A la mesada. A la mesada, gracias, calabrese. Y acá empezamos a trabajar. Sí. Tenemos que empezar a integrar. Ahí. Perfecto. Recordemos que ahí tenía tres huevos enteros, yema y clara. Correcto. Un poquito de sal. Sí, vengo atrás. Un chorrito tipo cucharada de aceite de oliva. Sí. Después 500 gramos de harina. Sí. Y después eran aproximadamente 150 centímetros de un puré de espinaca absolutamente natural. Ahora, estamos con la masa de pasta. Fíjate, tengo una masa de pasta que, obviamente, está descansada. ¿Qué hizo? ¿Qué hizo, Marquito? Amasó, amasó, la fue trabajando. Siempre tratando de lograr acá un centro. Me limpio un poquito la... Froto la mano ahí. Tengo la mano bien limpia, obviamente. Sí. Y empiezo a darle trabajito a tomar. Y ahí te la tomaste, ¿eh? Pues tomá, ¿por qué? Porque lo tenía medido, lo fui controlando. Se nota una masa mórbida, ¿eh? Una macita. Mirá qué verde que queda. Y esto, cuando se empieza a descansar, porque toda la macita la tenés que descansar un poquito. Vas a trabajar, vas a desarrollar el gluten. La vas a activar. Va a quedar elástica la masa de pasta. Es la masa de la esperanza. Exactamente, porque es verde, obviamente. Estamos conectados. Hoy estamos conectados. Sí, sí, sí. Quiero que le devuelvan el cornet a Juanito que se lo saque de la mesada, ¿eh? Eh, compañero. Me gusta, me gusta, me gusta la torta esa de calabaza. Bien, entonces, ahí. Siga con la masa, llega la masa. La vamos trabajando, la vamos trabajando. Acaba de perder. Sí, todo ese informe espectacular con María Emilia Macea acerca de la osteoporosis. Lo invitamos a que se meta en www.cocinerosargentinos.com, que es su página web de cabecera, su diario gastronómico. No lo dude, métase ahí, www.cocinerosargentinos.com, y ahí va a tener todos los informes abiertos y por haber, todos los especiales, todas las recetas, todo, todo, todo lo que sea de interés, lo tiene ahí. Está ahí, sí, exactamente. Perfecto. Es una cosa, es... Diego Torres. Diego Torres, esperá. Ahora, trabajo. Ah, está por Coti, este por Coti, si no, no canta Diego Torres. Ah, me equivoqué, perdón, perdón. Perfecto. A ver, ¿la tengo la masa lista? Ya la tienes. Sí, señor. Amasala un cachito más, yo no te amaso todo, porque si no, te vas a decir cuánto, vas a amasar pelado, por favor. Amasala bien, que quede bien, 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 bien sostenida, después, papel fin, que reposar o la tapas con la pasta. Reposando. Que repose un cachito en la heladera. Que descanse, que pierde un poquito toda esa elasticidad que le estoy ganando. Bien, pero Willis, que descanse. Sí, cuidado. ¿Quién dijo eso? Pensé que era Silva, bueno, no importa. Hay unos cuantos parecidos. Hay unos cuantos parecidos. Todos parecidos a mí. Pero Willis no está mal. Pero Willis no está mal, loco. Estoy un poco más joven, chico, estoy un poco más joven. ¿O no? Sí, pero Willis hace unos años. No, hace unos años. Uno lo tiene en hechas películas que no importa cuándo fue. Bien. Le saco el film. Descansó. Está descansada la masa. Sí. Voy a estirar un poquillo nada más, ¿eh? Un poquitito. Ahí está, Marquitos. ¿Qué pasa? Harina extra tiene ahí. Harina extra. Y el par de amasar lo tengo acá. El par de amasar lo tiene ahí. Cuidado. Cuidado. La máquina y se acabó y la vas a sacar. La manija. Claro. Ahora. Pero eso sí. Atento. Atento con esto. Paremos la rotativa. Vale. Tiene que quedar la masa de pasta gruesita. No la dejes. Como la jaja. Claro. No la hagas como un espagueti. Claro. Dejala un poquito más gruesa. Y acá le das la forma que querés. Tal cual. ¿Está bien? Yo, por ejemplo, la forma irregular le voy a dar ahora. Claro. O agarro el cuchillo y lo corto perfectamente. No, pero él está dando forma rectangular. Él está tratando de dar una forma rectangular. En las puntas no tanto. Sí. Y yo creo que acá te saco dos. Sí. Yo las hice, o en realidad las hizo Marquitos, pero le dije, Marquitos, cortalas más o menos. ¿De cuánto, Marquitos? Las cortamos de... De milímetros 15 por 8. Perfecto. Mira cómo está. ¡Oh, no! Lo tiene calculado. Eso es el que me gusta. Qué precioso. Repita, Marquitos. ¿Qué? ¿Qué? 15 por 8. 15 por 8. Agarrá la regla, eh. Agarrá la regla, 15 por 8. Ahí está. Toma, Martita. 15 centímetros. Ay, Robert, gracias. Dijimos 15, ¿no? Marquitos. 15 por 8. Sí. 15 por 8. A ver. Sí. 15 por 8. Agarrá la regla de los chicos. Es verdad, es verdad. Es perfecto. Se queda como crocante la masa, eh. Está buenísima la masa, porque... Esa hay que decirlo, eh. ¿Puedo, eh, le puedo dar 10 marquitos? En esta, o tiene que ser 8, porque la olla, porque nos da la olla con aceite 8. No, está bien, está bien. ¡Contesté bien, por Dios! Sí, está bien. Está bien. Obviamente esos retazos los volvés a estirar y lo volvés a hacer, eh. Todos los retazos los volvés a estirar y lo volvés a hacer. Y si no, haces pedacitos que queda buenísimo. Porque haces el copetín, haces el copetín. Así, directamente. ¿Listo? Mirá, me voy. Vale, el aceite, acá. No te vaya, quedate. Acá, me voy al aceite caliente, nada más. Cuidado acá, eh. Aceite caliente. Papel, espumadera. Esto, al principio baja un poquito la temperatura y después empieza a crecer. Sí, señor. ¿Le puedo dejar acá, Marquitos? O vos vas con la mesada. Ya, Marquitos. Lo tengo afiladísimo el día de hoy. Fíjense. Esto lo empezamos a freír. Se va a inflar un poquito, pero la masa te queda buenísima. Es algo, a ver, masa de pasta frita. Es algo que lo conocemos, se puede hacer perfectamente. Ahora, la masa de pasta frita, dicha pizza, es una novedad. Es lo último, es lo último de la gastronomía del argentino. Está bueno. El cocinero de los argentinos. Y, insisto, sin carne, señores. Cuánto tiempo la tenés que llevar a dorar, ¿no? La, la, a penitas, la va a dorar, se va a dorar poquito, cara. Si bien tiene 7 milímetros, que es un poquito gruesa, pero se va a cocinar rápidamente. Y no se olviden que después le ponemos todo el verduraje, toda la cubierta que queremos arriba y lo llevamos al horno. Para que se derrita el queso, para que se termine de gratinar y para que quede más cocido todavía y bien rico. Hay algunas personas que no quieren pasarla por la fritura. ¿La podemos mandar al horno directamente? ¿Cómo? ¿La podemos mandar directamente al horno la masa? ¿Sí? Ah, no, 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 se tiene que hidratar. La masa de pasta, importante, bien la pregunta. La masa de pasta es necesario que la cocines con algún medio líquido. Se tiene que hidratar de alguna manera. Si la tirás, directamente no se va a cocinar. O la tirás en una salsa, o la tirás en el aceite, o se va directamente al horno. Excelente. Casi la tiene, querido. Pero no te lo podés perder. Podés que hacerlo, viejo. Es masa de pasta, cero frita y transformada en pizza. En pizza, que queda buenísima. Recordá que tenés que dejarla gruesita. ¿Sí? La masa de pasta como para que quede un poquito más consistente, que quede rica. ¿No le da media vuelta de tuerca a la cocina sin carne? ¿Le da la vuelta entera? Toda la que pueda. Le puse salsa de tomate. La que secarse, ¿sí? Tengo masa de pasta también al huevo, directamente. Salsa blanca. Me gusta. Salsa blanca, ¿sí? Salsa de tomate. ¿Tiene una esmoscada, diría Juanito? Tienes, Juanito, tienes. Y no, gracias. Me retiro, me retiro. Mirá, hacemos algunas con mizarela, por ejemplo. Mizarela ralladita. Cebollita sudadita, cebollita salteadita, con un poquito de olégano, sal, pimienta. ¿Quieren? Me encantó. Sí, queremos. ¿Cigarelo? No me dije solo. Muy bien, perfecto. Ay, ay, ay de esa también. Bueno, usted abráme el olégano que yo no puedo. Sí, lo abro. Perfecto. A ver, ¿qué más? Muzarela por acá. Sí, señor. A la de espinaca. Champi, champi. Sí, malladita, champi. Champi salteadito con un poquito de ajo. Y perejil. Uy, qué buen. Ahí está, a la de masa de espinaca. ¿Sabés qué le pongo arriba? Mirá. Le sigo poniendo algo más. Semollita de verdeo. Ay, ay, ay. Un poquito de queso rallado. Ya se viene la espectacular preparación de calabaza del niño Juanito. Ya mismo se viene. A ver, ¿qué más? Ponemos muzarela en otra. Maza de pasta común con base de salsa de tomate. Sí. Morroncitos asados. ¡Vamos! Y está rico esto, eh. Queda buenísimo. Unas aceitunas negras para vos. También. También. No puede faltar las aceitunas. Obviamente, obviamente. Y acá le ponemos un poquito más de quesito también por acá. A esta le voy a poner quesito azul. Queso roquefort. Ajá, roquefort. Y mientras pongo roquefort aprovecho rápidamente para saludar a la gente de Esquel. Tú del fin de semana en Esquel la pasé. Ajá. Bárbaro. Muy bien. Vamos con dos más de quesito. Bueno, más te saludo, mi querida. Saludos a todos, a todos, a todos, a todos, obviamente. Daniel Ferrari, además, toda la gente, muy bien. Muzarela le puse de base salsa blanca. Sí. Le pongo a esta, por ejemplo. Los champiñones. Un poquito de verdeo, pues. Le pongo verdeo por acá. Es un espectáculo. Y le pongo a esta le voy a poner quesito rallado y albahaca. Me encantó. Listo. Y te comes una buena, pero rica, rica masa de pasta frita a la pizza. Es increíble. Es increíble. Es increíble, sensacional, buenísimo. Y esto es parte de nuestra alimentación. Obviamente. Y te proponemos ver un avance de cómo nos alimentamos. Y pegadito, pegadito, el niño Juanito con su torta de calabaza. Dale. Y esto es parte de nuestra alimentación. 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 Gracias.